Bueno, yo creo que la psicosis en una situación de esta es normal, claro, la psicosis se produce ante cualquier epidemia, y hoy en día las epidemias son mundiales, en otras épocas las epidemias estaban más localizadas, no producían temor ni había tanta información, esa psicosis tiene una base. Y luego, naturalmente, este es un fracaso del mobile, debido posiblemente al coronavirus y algunas otras razones, pero el gobierno español, las organizadoras del mobile, se podrían haber adelantado a este hecho y no lo han hecho. Bueno, pues es muy lamentable que no se desarrolle esto en España, pero al paso que vamos, al desprestigio creciente España, pues supongo que sucederán otros fracasos y otros pinchazos como este, me da a mí la impresión.